Para mí, emprender con éxito requiere, primero, de una diferenciación de lo que tú quieres ofrecer al mercado y, segundo, trabajar duro. Tienes que confiar en ti mismo y en la propuesta de valor que tú quieres ofrecer al mercado para acometerlo y que el mercado entienda qué es lo que tú quieres hacer. Gracias por ver el video.